experiencia con el cubo ahí está, excelente, mira hasta ahí lo que me va a entender es que sí funciona o sea, está corriendo todo, pero como aquí está el problema que le digo, a ver lo cierro y aquí creo que era browse, para buscar ya, vas al browse también, vas al browse y en el browse ¿qué haces ahí? ¿qué te sale eso? no, si cierra las dimensiones cierra esa ventana de las dimensiones, porque esas son las dimensiones que te has agregado, no, no, a la izquierda arriba, arriba, eso eso que dice CurrenLev, esas son las dimensiones ciérrala, no, 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 a la izquierda esas ventanas, sí, cierra esas cierra esa ventana, cierra también, esas son las ventanas de la, no, no ahí donde dice ese 02 ya, ahí, eso ahora quédate con el browser, no, ¿dónde está el browser? creo que es el browser ya, pero dice View no, no elimine nada donde dice Ver a ver View View ahí debe estar la barra de herramientas del cubo no, no, no en View, en View tiene que estar la barra de herramientas ahí debe estar las herramientas ya están viendo de solución explorador hay de ver una barra del cubo a ver a ver a ver aquí está ¿no te salió? ahí está esto lo cierro un momento ya y aquí está creo que como en mi base esto ya tengo datos solo que no sé por qué que cuando calo así digamos datos jefe me dice y jala cantidad no, no, jala cantidad es que ahí lo que pasa es que aquí no vas a jalar jefe ahí por lo general ahora sí te das cuenta es que cuando no están las unidades la medida y medida no se reflejan las cantidades todo va a ser en función a las unidades medidas por eso ahí recién va a aparecer datos ah, entonces ese era el problemita claro o sea si ustedes no tienen los datos en la tabla de hechos cuando dice fact-ordens si no tienen valores en cantidad ¿no? este precio yo que se lo estaba hablando así de jefe no, 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 no acuérdense que el cruce de datos por eso se llama cubo se tiene que formar un bueno no un cuadrado ¿no? pero ustedes van a cruzar la unidad de medida con el atributo de la dimensión entonces si solamente consideran ustedes atributos de dimensión por ejemplo jefe nombre nunca te va a salir nada porque tú tienes que cruzarlo con el campo de arriba con las miasures para que pueda ahí totalizar para que pueda cuantificar si no, ¿cuál es el chiste de las unidades medidas que están arriba desde el fact-orden? esas son las que mandan esa es la que va a formar total la dinámica como le dije los datos cuantificables que son las unidades medidas son las que están en la tabla de hechos lo que encuentran que ustedes son las dimensiones ¿no? de código de empleado código de nombre empleado ese es texto y no es numérico entonces cuando yo eso lo coloco dentro del browser nunca se refleja nada porque se tiene que cruzar con la dimensión perdón con la unidad de medida ¿quedó claro? sí profesor perfecto bien muchachos hoy siendo 19 de marzo y el hombre feliz día para todos los hombres también ya un abrazo inmenso muchachos permítanme nuestro día esperando que estén este con una actitud positiva porque hoy día es la evaluación continua número 3 justo innecesario ¿no? de paso le están dando su regalo que es la evaluación continua para que puedan dar la evaluación continua número 3 de hoy es una evaluación determinante dentro del curso ¿ok? ustedes han visto la evolución desde que iniciamos el curso ¿no? hemos hecho cargas masivas carga de datos simple después carga de archivos carga de datos de tablas han estado afinando la semana hace dos semanas han estado haciendo validaciones y lo de hoy lo de hoy va a ser un poco más completo porque vas a repetir el flujo ¿ya? vas a repetir el flujo ¿ya? pero la diferencia está en que yo te voy a pasar la cantidad de registros que debe salir entonces para que ya no haya problemas en la la siguiente semana cuando ustedes no estén ahí preocupados si es que les salió no les salió el ejercicio ¿ya? entonces esa ¿ya? a ver vayan todos cargando su proyecto cubo por favor los escucho los espero vayan cargando denme dos minutos por favor no les salió no les salió Gracias. 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 Aparte de Pacheco, aquí me le salió el cubo. Hay 27 que me tienen que dar like. A ver, los leo, los escucho. Vilches. ¿Qué tal, Yamoca? Buenos días. Aprovechen, hablen, porque la evaluación continua, como les dije, va a ser crucial para esta vez y aparte que tiene más peso. Si ustedes han visto el porcentaje que le dan en el EVA, eso yo no lo puedo mover, eso está en el EVA, entonces la evaluación de hoy tiene un porcentaje mayor, ¿no? Entonces, mi preocupación, obviamente, es ver que a todos les salga el cubo en la clase para, obviamente, estar tranquilos y después de que la próxima semana no tengamos problemas en presentar la evaluación. Eso es lo que quiero ver. A ver, Escalante, Criollo, Condori, Chagua, Zambrano, bueno, son los pocos que estoy viendo, Calderón, Villa. Por tu parte no salió el cubo. ¿Qué pasó? Cuéntame, por favor, Iván. A ver, cuéntame, ya que te atreviste a hablarnos de que no te sale el cubo. Cuéntanos. ¿Por qué no te salió el cubo? ¿Qué mensaje de error te sale en el cubo? Cuéntanos. A ver. Kevishvili. Me manda el pantalla. Perfecto. Excelente. Kevishvili, lo máximo. Kevishvili, una consulta. ¿El cubo lo has hecho con qué base de datos? ¿Con el DWFAC de la vez pasada o cuál? Con el que hemos ido desarrollando, profesor. Excelente. Perfecto. Ya. Suficiente con ello. Excelente. Ya. Iván, en tu caso, ¿con quién te está saliendo el error del cubo? Cuéntame. ¿Con el archivo que yo te pasé o con cuál? ¿O qué de plazo? A ver, Iván. Un ratito. Comparte tu pantalla, por favor, Iván. Ya. Comparte tu pantalla. Un momento. ¿Puedes compartir? Sí, puedes compartir. Ya, está. Perfecto. Ya, ya está. Cierra tu ventana. Sí, sí, cierra tu ventana. Entra al SQL. Entra al SQL. Cierra, cierra. Entra al SQL. Quiero descartar algo. Entra a tu otro ambiente de base de datos, no al cubo de ahí. Entra al engine. Sí, está bien. Entra al database. Es el primerito, Iván. Es ya. Conéctate. Y muestra la tabla de ese cubo. O sea, de cuál es la tabla de esa base de datos que estás utilizando. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Quiero descartar algo. Porque ya me pasó con otro grupo ya. Obviamente les he pedido la disculpa del caso. Si hay que hacerlo acá, obviamente errar es humanos. Botón derecho. ¿Vas a ver tus objetos? Hay dos FACs. Tres FACs. El ingreso de venta. Sí, FAC. Sí, FAC. No, no, no. Visualiza los registros. Acompa. Botón derecho. Select top. Mil. Pa. Mándalo. Lo sabía. Ya sabes por qué es el error, ¿no? Sí, porque no reconoce. No tiene datos. No, no, no. No tiene registros. Entonces, si no tiene los datos en la tabla, no puede ser. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Me despeino ahorita. ¿Se entiende, muchachos? Aló. Sí, sí, sí. Se entiende, bro. A ver. Y aparte de su compañero, ¿a alguien se le ocurrió revisar? Tengo 28 alumnos. A todos les pasé esa base de datos la semana pasada. Pues no tiene. Me despeino ahorita como yo. Yo la semana pasada. No tiene, pues. ¿A alguien se le ocurrió? ¿Te das cuenta que no estás poniendo de tu parte, tú solamente tú, sino el resto de salón? A ver. A ver. A ver. Quiero verlo. A ver. Mancilla. Pari. Calderón. Fernández. Profes, nos mandó el desvío. Pero, así como los tísteres, mandan al desvío a la jugada. Quispe. ¿Están de paso de otro tema de asistencia? ¿No están? Ahí me responde. Hola. ¿Se dieron cuenta? ¿Dónde está el error o no? Profes, yo le entendí cómo lo hice con el DBWH. Ah, ya. Si lo has hecho con el DBWH, tranquilo. Te salvaste. Pero algunos se acuerdan que no le salía porque, bueno, no le salía, entre comillas, no. No tenían el DBWH. Así que les pasé yo un archivo. ¿No? Para hacer el cubo. Yo lo probé aquí en mi computadora. Y a mí sí me funcionó porque ese cubo, o mejor dicho, esa data, ese DBWH universal, sí tenía data. Pero el punto back que yo les compartí era de una versión antigua. Que no, obviamente que va a capié. Y ese punto back los pasé a ustedes vacío. Y obviamente a nadie le va a salir el cubo porque está vacío. O sea, lo mismo que nada. Es como si no tuviera que hacer el otro archivo, pues, prácticamente. Pero yo voy al hecho de que no fueron más allá. No fueron más allá del análisis. Algo que tienen que ustedes entender. que cuando no funcionan las cosas, hay que buscar una explicación. Por ahí tú te puedes matar. He hecho el procedimiento del profesor. He revisado el video tres, cuatro veces. ¿Cuántos de repente han hecho eso? He hecho el ejercicio una y otra vez. Pero a nadie se le ocurrió la idea de ir a la base de datos. A una de las tablas, botón derecho, select top y ver las tablas. ¿Te dan cuenta? Miren esa parte, muchachos. Esa parte es crucial. Imagínate que si hubiera pasado en el trabajo, ¿no? Y tú te mates. Y tu jefe te diga, oye, Walter, Luis, Pedro. ¿Por qué no funciona el cubo? Y tú le dices, no sé. La máquina no me hace caso. Se me ha aprendido. No sé qué explicación le puede dar, ¿no? Y tu jefe revisa y va, obviamente, por la experiencia. Revisa y ve data. Y te dice, oye, pero si ni siquiera tiene datos, ¿cómo quiere que funcione, no? Entonces, mira el roche que vas a pasar. Yo sé, como le digo siempre a mis estudiantes, yo prefiero que se equivoquen aquí. Porque antes de cometer locuras, hacer el papelón en el trabajo, ¿no? Porque obviamente por cosas tan sencillas, disculpenme, tan sencillas, tan básicas, tan simples, ya lo puedan marcar para no renovar el contrato. Porque son cosas, obviamente, básicas. Es parte de tu formación. Es parte de tu ADN. Ser analista. Una de las características del desarrollo del sistema es ser analista, ser observador. Entonces, si tú no has tenido esa proactividad de analizar tu fuente de datos, tu origen, a ver, ¿la tabla está llena para empezar? Ah, sí, no está llena. Ya, pues, entonces no se puede hacer nada, pues. Ese es el detalle. ¿Está claro, muchachos? Nadie habló. En tu caso, perfecto que lo hicieron. En tu caso era la contraseña. Claro, yo le dije. Sí o sí, el SQL te pide contraseña. Ya, cuando vas a hacer el anal cubo. No hay forma, profesor, que yo lo tengo. Le tienes que poner, lo siento, le tienes que poner contraseña. Le tienes que poner. Ya, porque el cubo, y lo ha demostrado. O sea, si no le coloca, profe, si no quiero, va a saber que no te va a funcionar el cubo. Lamentablemente, en estas aplicaciones, hay un cierto grado de dependencia de colocar la contraseña. A ver, voy a compartir, ¿no? En el DVD universal, versión 2019, para que nuevamente restauren la base de datos y hagan el cubo los que no les ha salido. Hoy tienen que salir el cubo. Hoy me tiene que mostrar el cubito. Ya, por favor. Ya, en su mayoría. Ya, porque después, en tu caso, más la instalación. Perfecto, pero lo importante, como te digo, es parte del proceso, ¿no? La instalación del SQL, les dije, tienen que hacer, inclusive hicimos el paso a paso, tienen que hacer la instalación en modo multidimensional. Muchos han agregado el análisis service en modo tabular. El cubo no se construye de modo tabular, se construye de modo multidimensional. Ya, por favor. Ahí está. Le estoy pasando la base de datos que ya contiene los registros para que puedan hacer el cubo. Ahí está. Descárguenlo, por favor. Ya, descarga el estimado y vuelve a hacer el cubo. Vamos a utilizar tu proyecto. Vamos, sí. Una pregunta, profesor. Sí, sí. Bórrate el que tienes ahí. Si existe, bórralo. No se puede pasar los datos. Cháncalo. No, 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 no. No se puede, ¿no? Tienes que restaurarlo, va a ser. Tienes que restaurarlo, pues. Vas a restaurar. Túmbatelo. Pero si eso está carón, está vacío. Ya, por favor. Estás carón. ¿Qué está haciendo? Estás carón. No sé. No sé. Dímelo tú. ¿Qué estás haciendo? No sé. El último, el último. Elige el último. Close, close, close. Existing. Ya lo mando. Ya lo ejecutaste. Ya lo mando. Ya lo mando. Vamos, vamos. Aprovechemos que estás en línea para que hagas el ejercicio. El resto que está ahí aplaudiendo, no hablan, no dicen nada. Algunos que participan, Mancilla dice que tampoco revisó, pero es parte, como lo voy a repetir, es parte del proceso de análisis. Si ustedes no se involucran, ¿quién lo va a hacer, pues? A ver, haz un refresh. No sé, algo ha pasado. Ya. Haz un refresh. Close, sexy. Sí, 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 el último. Close. Se borra y cierra conexiones. A ver, esperemos que no salga error, ¿no? Porque si no, ya está. Ahora sí. Ahora sí. Ahora copia el archivo. Borra el archivo del directorio SC dos puntos y chanque con el que te estoy pasando. No, no, no. No, estoy equivocando. No. Avancen, avancen. Después, en la siguiente hora de clase, le voy a explicar todo el procedimiento que tienen que realizar con la elección continua. Ya he tratado de ser bien específico en lo que estoy solicitando, porque ustedes se van a basar, pues, en desarrollo de actividades con la parte funcional, pues, ¿no? Eso quiero que lo tomen. ¿Por favor? Ya. ¿Estás viendo? ¿Lo estás viendo en pantalla? Ya. Mira. Sí, estoy viendo en pantalla. ¿Qué pasó? Hacer ver los datos. ¿Qué sale? Está bueno, sale esto. A ver, nuevamente restaura, a ver, no, bórralo, no, ¿qué cosa aquí? Pero ahí, ¿ya restauraste la base de datos? Sí. ¿Y qué te sale ahí? ¿Eso? A ver, ok. Sí, al querer ver sus datos. Una tabla. A ver, ok, refresh, 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 no, refresh, más refresh. Ya, ok. Ya, pero haz a cualquier tabla, primero, a cualquier tabla, a ver. A ver. Algo ha pasado, ¿ya? Uy. ¿Cómo que? Ahí está, ahí está. Está buggeado. Ya está, por favor. Sí. Claro, pero. Ahora es buggeado. Ya, bueno. Claro, pues. Ejecuta el cubo, por favor. Hace el procedimiento. El procedimiento de la vez pasada, porque acuérdate que son dos dimensiones, cliente, tiempo y proceso. Hazlo, hazlo paso a paso. Con calma. Ya. Con calma, con calma. Y tú ya sabes el procedimiento, hazlo con calma. Dejo que no, no. Ya está. Claro. 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 Si me recuerdo, usó una forma aparte del usuario para que me conecte. ¿Cómo dices? El anterior, como para que no me haga, no me dé error de, al ingresar un usuario y contraseña, creo que el hijo que seleccionara esta opción. No, 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 elige nomás el primero, ponle el primero, vamos a descartar, ponle el primero, ponle el usuario y contraseña. Ponle ahí el usuario y la contraseña, tal cual. Sigue el procedimiento tal como les expliqué. Sigue el procedimiento tal como les expliqué. No, no, no. No, 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 no Gracias. 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 Que para poder conectar obviamente obliga a que tenga la contraseña en el sistema operativo. Acaba si es la contraseña del Windows, del Windows, no de la BIOS, nada. Es del Windows donde la pantalla de bloqueo y todo eso. A ver, me muestra Silva. Ahora sí te sale, ¿cierto? Hola, Silva. Sí, profesor. Yo también me había dado cuenta de que la semana pasada de que la base de datos universal no tenía datos, entonces intenté con la que usted había... Y recién hablas, estimado. Sí, pero eso fue ya posterior a la clase. Eso fue posterior ya, o sea, cuando ya había pasado todo el problema. Pero ya se ha escrito por el chat. O sea, ¿cuántos me escriben por el... No por el chat, sino por el team, me dejan mensaje, profe, no me sale el cubo, no me sale... Y yo de una u otra manera trato de responderle, ¿no? Pero yo ya me había percatado eso el día viernes, que fue mi última clase de curso de solución, de inteligencia y negocios, de la semana, que justamente con todos tratamos el mismo tema. Y no salió el cubo, ¿no? Porque cada clase que yo hago es diferente, porque cada salón tiene ciertas dificultades diferentes, no todas son iguales. Entonces ese mismo día en clase, yo por descartar le digo, ¿sabes qué? Sí, muéstrame los datos de tu cubo. Yo decía... Sí, profe. Y le salió, ya, ya, listo. Me sale el mismo error. Cierra, ya, cierra, pero ¿te has fijado que tiene data de la tabla FAC? Fíjate la tabla FAC. Cierra, cierra. Cierra, no, cierra, 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 la tabla FAC. La tabla FAC. Ya. Perfecto. Puede ser ahora por ubicación. Y ya, ahora hacia arriba, ingresa a tu servidor. ¿Ok? No, 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 no. Entra a tu SQL. Espera, 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 espera. No, 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 cierra, 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 cierra. Entra a tu análisis service. Análisis service de SQL. Entra a tu servidor, al cubo, ya, hay un refresh. ¿Hay un database por ahí de casualidad? No se armó ni un database. Ahí no, arriba, no, 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 arriba, 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 en el primero. Quedó desconectado. Y ahora nuevamente procesalo, el otro lado. Ejecutar, procesar. Ejecuta. El mismo error. De frente, dale. El mismo error. Ya, cierra. Cierra, cierra. Cerrado. Anda al SQL y bórrate el cubo. Ya. Ahora, este, entra ahí al SQL, entra al, arriba a tu servidor. Conec, conec, conec. Conec. Copia tu servidor. Eso. El server name ese. Copialo. Vamos al proyecto del, del cubo. Ahí donde dice cubo, botón derecho, propiedades. Arriba la primera, AS cubo. Arriba ahí, botón derecho, propiedades. Hasta el final. No, ahí no es. AS cubo. En AS cubo, botón derecho. Ahí. AS cubo. Ahí. Botón derecho, propiedades. Ahí donde dice implementación. Está en implementación. Pégalo. Ahí está, pegado. Pégalo. Aceptar. Ya. Borra el cubo. Borra dice de ese, ese que dice de ese, no, tu cubo, tu cubo. No, 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 ese no. Ahí, ahí, ahí el cubo. El cubo, borra. Vamos a volverlo a ejecutar. Botón derecho. Cubo. Siguiente. Siguiente. Fact. Compras. ¿Qué fact has elegido? Venta. Ah, está bien. Ingreso ventas ahí. Ahí. Está complicando ya. Sí. Sí. Desactiva el primero. No, atrás. Ah, ya. Desactiva el primero y el último. No, no, eso no, 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 no. Es determinante. Ya, desactiva eso dos. Quédate con los dos centrales. Llama. Siguiente. Finalizar. O next. Finalizar. Ya. Botón derecho. Al cubo. dbw universal procesar el resto vaya avanzando con ese db con el archivo que les he pasado a ver si les sale el cubo ya porque deberían salirles es raro que a su compañero le está saliendo error ¿ves? en guan nomás ni siquiera procesa y todos los errores que son ahí son de advertencia nomás acá dice conexión la idea dbw universal si pero son errores de color amarillo son errores de información netamente de información o sea son información o sea no es un error en sí no pero no es un error si te das cuenta o sea lo que quiero que entiendas cuando le sale ese triángulo amarillo es un error de información nomás es un error informativo es una advertencia para ser más claro pero no es un error error es cuando sale en rojo pero ahí no sé como lo voy a repetir ¿por qué da error? es como si fue el truncate el usuario puede ser el usuario lo has puesto correctamente el usuario lo has puesto bien el usuario de tus análisis sí ahí arriba ahí impersonation está bien está bien el siguiente pestaña la siguiente pestaña esa ese es el usuario está bien ese es el mismo usuario de tu análisis service ¿te has fijado? puede ser abajo no análisis service abajo está no tiene contraseña no tiene contraseña no no tiene contraseña así es ese ese usuario es sí el que está abajo ese que dice el nombre de la computadora es slash usuario ¿está bien? ¿es el mismo? acá como tiene errores de carácteres creo que ese es el mismo es que le sale como a lo mejor le pongo una foto le sale así pero está igualito a él fíjate pásamelo ¿a qué te refieres con error de carácteres? me sale con ese no sé me olvidé el fútbol usuario es user claro pero tiene que ir concatenado con la computadora porque si te das cuenta dice user va todo ese etiquetado ah ese símbolo puede ser el ah pero ese símbolo es el slash ajá trate de ponerle ese símbolo no creo que me veo raro ese símbolo por eso lo digo eso es lo único que puedo eso es lo único que encuentro diferencia es lo único sin el nombre del servidor a ver quítale el nombre del servidor no pero igualito el usuario tiene que colocarle ese símbolo aunque ese usuario es por el no ponle el user nomás quítale no ponle el user nomás quítale el nombre del servidor ponle el user ¿user? sí claro se supone que tu usuario es user o no ya ok a ver a ver borraste el cubo del otro lado borraste el cubo del SQL el cubo no no el cubo ahí no el cubo ahí ahí refresca actualiza borratelo y procesa el cubo nuevamente ya vamos a ver vamos a ver la sugerencia vamos a ver la sugerencia un momento un momento un momento profesor la contraseña acá es la contraseña de la computadora ¿verdad? del Windows ya me equivoqué la contraseña a ver el proceso ahora sí error pero pasó más tiempo del otro y me salieron más errores claro salieron más errores ya hemos intentado haciendo esa esa maniobra pero no no lo permiten ¿no? no no lo permiten es raro en serio es raro que no no te salga ¿alguien más tiene problemas con el cubo? ¿con el archivo que yo les he pasado? hola ¿cuál es la versión de SQL que es? 2019 2022 perdón de análisis del visual el visual es 2020 2 2022 Iván ¿cuál es la versión de tu visual? 2022 profesor ¿aló? ¿se me escucha profesor? hola ¿me escucha? hola profesor ¿me escucha? ¿me escucha? no sabría decir si es un tema de seguridad pero es raro es raro que no le salga como te digo ¿alguien alguien está siguiendo también el ejercicio con el archivo que les he compartido y les ha funcionado o no? sí sí el resto está avanzando ¿qué tal? hola ¿escuchan? adicional a su compañero ¿quién está haciendo el cubo con la base de datos que les he compartido? ¿qué tal? 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 base de datos como DBW universal pero separado desde la DBW con espacio ya, pero no hay problema porque tiene un underline, solamente que no lo expresa ahí pero ahí en tu caso está todo junto, no hay nada adicional no debería pasar eso, como te digo es raro le voy a pasar otro stage vamos a ver vamos a descartar ya, pero es raro que no te funcione, yo he pasado con otros estudiantes y ya ha funcionado sin ningún problema no sé si es la versión del análisis service que tienen instalado profesor bueno, yo puedo dar una acotación profesor, puedo dar una acotación claro que sí, estimado todo vale bueno, yo cuando intenté hacer el cubo la semana pasada, me salía el mismo error que mi compañero Iván de los signos de advertencia, intenté de todo y mi computadora tenía contraseña y todo y el problema ¿o qué fue? hola hola profesor ¿se me escucha? ¿se escucha? te he cortado, ¿cierto? hello yo se lo escuché perfecto debe ser su internet profesor entonces bueno, como decía profesor este uno de los problemas que también radica que es el tema de la seguridad sí, el tema de la seguridad y los permisos también así que creo que tendría que ver bien ese tema también porque, bueno las máquinas son diferentes y moviendo ahí un poco ya como que funcionó ahí es en mi caso ¿y hay que has movido? cuéntanos ya está bien puede ser que también puede ser un tema de configuración de la computadora el tema de permisos accesibilidad ¿qué permiso has movido, estimado? cuéntanos si por ahí nos puedes dar una luz para tu compañero ¿dónde has ingresado? ¿qué has habilitado? ¿qué has deshabilitado? etcétera, etcétera cuéntanos por favor sí, profesor para poder conectar bueno, en esta ocasión este el origen de datos normalmente este con la configuración que usted nos ha enseñado se hacía por el Windows Authentication ¿no? en esta ocasión yo tuve que optar por hacer por el usuario SuperAdmin ¿no? por el S.A. que mayor creo que no sé si todos tendrán ese 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 usuario de SuperAdministrador sí tengo el admin sí ajá, sí y de esa manera ya no colocaba yo una contraseña ni nada simplemente ya como que daba esos permisos que no me permitía hacerlo con el Windows Authentication no sé cuál era el problema y de esa manera me funcionó ya entonces a ver lo que está diciendo es que tu compañero no coloque usuario y contraseña sino que de frente ¿qué configuración debe ser? de frente claro o sea que le cambie el origen de datos a SuperAdmin o sea al S.A. que tiene ahí y luego que cambie también este que no sea por medio de un usuario y contraseña sino que sea con la cuenta del análisis o sea usar cuenta del servicio el segundo el segundo no necesitas borrar no 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 el segundo al habilitar sí al habilitar ya está cuenta el servicio ok el general también tiene que cambiar el profesor o sea el origen de datos el general cambia el origen de datos claro porque tu origen ya está con otro tipo de administrador el tipo de conexión claro está con S.A. ya edit edit borra edit edit ahí ahí tienes que cambiarlo al ajá SQL authentication y ahí pones el DSA ahí pones el username perfecto sí ahí pones el user y el password el password cual era yo como hace tiempo no sabía ese administrador yo no me acuerdo de la contraseña pero creo que en mi caso era 1, 2, 3, 4, 5, 6 no sé cuál era bueno por lo general cuando instalan todo le ponen del 1 al 7 o del 1 al 5 le ponen pero no sé como digo yo por lo general no trabajo así pero es una salida también ya es es este digamos una solución también este ya rebuscada claro porque era ya cuestión de mi máquina que no administrar bien el tema de los permisos y para evitar los problemas intenté por medio de ese camino y pues salió ese era mi caso a ver es correcto tengo dos contraseñas no pero fácil pues ponle la contraseña y presiona probar conexión si te sale no conexión es porque te manda la contraseña copio la contraseña tal como está puesto yo cuando ustedes sí pero no te vas no vas a ver la contraseña pues no se puede ver no se puede ver pues no es te va a agregar más caracteres o si no vas a tener que resetear tu contraseña tienes que revisar esa parte claro si no que resete la contraseña y de nuevo intenté porque si no tienes la contraseña no vas a ver si va a conectar el superadministro exacto probar conexión hubieras puesto probar conexión para ver si conectas probar la conexión no me doy cuenta no me doy cuenta no me doy cuenta abajo está ya no está si no tienes arriba el usuario el servidor todo se ha borrado arriba el servidor primero es el servidor pero al servidor no le puse nada para usar no le puse el servidor no ya pues entonces es usuario y contraseña autenticación y abajo tienes la opción de probar conexión y te sale conexión satisfactoria quiere decir que esa es la contraseña en teoría ya te das cuenta ya no es la contraseña intenté con el 1 al 6 profesor a ver que pasea esa no el mío tiene más de 15 carácteres 1 al 6 yo veo yo veo 1, 2, 3, 4, 5 falta uno creo se congeló creo tiene 15 carácteres profesor aló va a ser el query por favor Clevish hola Iván Iván se fue Iván o estoy acá profesor en contraseña vas a tener que resetearla porque si no así vas a bloquearlo si te escucho si te escuchamos el resto me escucha hola si se lo he escuchado creo oh yeah creo que se ha tan creo que 1, 2, 3, 4 creo que era creo que 1, 2, 3, 4 creo que 1, 2, 3, 4 ya por favor me estoy acordé a ver ya ya voy a expresar no escucha ya ya a ver ahora si proceso ya excelente funcionó profesor para acá ahora ok listo punto a favor sí a ver a ver quién dio la solución fue Iván como que Iván Iván no Iván Silva no fue Iván Silva Iván no cuál Iván Silva Iván ha sido el es el caso como si quise nuestro nuestro ratón de laboratorio porque estamos probando con él en su computadora yo también me llamo Iván no es sentido ah te metí yo ah los Iván ah perfecto perfecto ya lo voy a tomar en cuenta porque eso por ejemplo que estás haciendo es una solución digamos este al curso y eso aporta a la clase espero que el resto haya tomado nota ya haya tomado nota de por qué le está saliendo si se dan cuenta si se dan cuenta no era un error de las dimensiones han podido comprobar eso o no de acceso cierto ya era un tema de un tema de de obviamente de de la conexión de tu visual a tu SQL tiene que hacer con modo System Administrator no obviamente ya no vas a hacer la configuración y autenticación Windows de la base de datos sino diferente como darle el super usuario ya hay varias formas como le voy a repetir hay varias formas de resolver este escenario no y esta última creo yo que es la que va a resolver el problema a todos ya para la evaluación continua número 3 ya porque la mayoría obviamente le puede haber salido así como su compañero profe mi cubo no me sale no me sale mi cubo entonces no puedo hacer la parte la parte del cubo en evaluación continua y sale acá sin nota ahora sí ya saben que le va a salir perfecto a ver otro voluntario que tiene el mismo problema a ver por ahí me pasaron una pantallita a ver pero creo que tiene un problema de instalación cierto este a ver quien escribió chumpitas chumpitas chupi ¿qué fue? no puedes agregar mejor dicho el el nuevo el SQL Server análisis en tu SQL cuéntame no de hecho como usted dijo lo que es pasar verificar si teníamos la carpeta de correcto ese es la ese es la el script a ver en el caso mío yo tengo mío yo tengo el express y no no me deja actualizar tampoco los datos y me pide otra cosa que le pas lo que dijeron te se lo que va m aquí Gracias. 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 Hola, ¿me escuchan? Terrible, se me fue la señal. ¿Qué fue? Hola, ¿me escuchan? Hello. Sí, pero se me escucha. Ya, terrible, se me fue la señal acá en mi cerrito. Algo, tenía que salir al aire libre, pues. A ver, ¿me escuchan? Hola, confirme, por favor. Sí, profesor, sí se lo escucha. Hola, ahí, ahí, perfecto. Aprovechemos, no se me vaya a ir la señal por ahí. A ver, ¿cuántos ya les salió el cubo? ¿O cuántos, mejor dicho, cuántos tienen el procedimiento que acaban de hacer y les salía el mismo error que a su compañero y para poderles ayudar a que salgan con el system administrator? ¿Les parece para que a todos les salga el cubo? Porque no hay excusa ahora, para nadie, de que el cubo no va a salir. Porque ya saben cuál es la solución final, pues, ¿no? Si no te sale con el procedimiento que te expliqué, obviamente debería salir por lo general. Posiblemente, pues, tengan que hacer ustedes el procedimiento que ha hecho su compañero, la super solución. ¿No? Haciendo la configuración del system administrator, ¿no? El super usuario. Y, obviamente, hacer la configuración del cubo, indicando también la configuración de autoindicación SQL con super usuario, para que, obviamente, pueda forzar de una u otra manera. ¿Ya? Para que pueda forzar de una u otra manera. La imagen no se ve, este, criollo. Forzar de una u otra manera, este, ¿no? Forzar de una u otra manera, este, que se impalme el cubo. Usted mismo se ha dado cuenta, ¿no? Usted mismo se ha dado cuenta de que, claro que sí, criollo. Ahora, ¿cómo verifica que está bien el archivo? Fácil. Tienes que ver que ha tu tala dinámica. Bueno, en el browser, ¿no? Entras al browser, ¿no? Entras al browser y haces la configuración. Pues, haces tu tala dinámica. Y si te sale, ¿no? Los datos y el cuadradito, como mostró en este caso Vargas, al inicio de clase, tu cubo está bien. Porque, al final, te tiene que hacerle una tala dinámica, ¿no? Te tiene que hacerle una tala dinámica, ¿ya? A ver, ¿cuántos, por favor, cuántos, ya, ya puede acceder al cubo? A ver, ¿quién quiere participar ahora en este caso? Para poderlos ayudar a que hagan el cubo utilizando la otra configuración. A ver. De paso, tomamos asistencia. A ver. Veamos. Veamos, veamos. Vamos a tomar asistencia. A ver. Veamos aquí. A ver. Ábalos, ¿está presente? Sí, profesor, presente. Perfecto. Calderón. Sí, profesor, presente. Chagua. Chagua. Presente. Zumpitás. Sí, profesor. Chupitás. Presente. Hola. Condori. Presente, profesor. Coronel. Coronel. Presente, profesor. Criollo. Ahorita lo habíamos estimado. Presente, profesor. Criollo. Ya, ya. De la Mata. Presente, profesor. Perfecto. Escalante. Presente, profesor. Espinosa. Presente, profesor. Fernández. Presente, profesor. Fernández. Fernández Flores, ya. Tenemos, este, a ver, aquí. Heredia. Presente, profesor. Unos ánimos, muchachos. Unos ánimos. Wanky. Presente. Clevishvili. Perfecto, Criollo. Presente, profesor. Clevishvili. Ya, perfecto. Listo, Clevishvili. Muy bien. Este, tenemos a... Yamoka. Presente, profesor. Mancilla. Presente, profesor. Perfecto, Mancilla. A ver, Mancilla. Tenemos acá. Ya. Tenemos aquí Morán. ¿No está Morán? Morán, no está. Perfecto. Morán, no está. Presente, profesor. Núñez. ¿Está Núñez? Tampoco. ¿Cortís? Presente. Cortís. Perfecto. Presente, profesor. Palacios. Presente, profesor. ¿Portís? Palacios. Sí, le dije presente. Pare. Perfecto. Pare. Presente, profesor. Quispe. Quisperone. Presente. Quispe Bat. Ahí está, perfecto. Presente, presente. Ya, ok. Ramos. Presente. Perfecto. Scotti. Presente, profe. Cobra. Salió la jugada. Te dije. Ya. Silva. Presente. Perfecto. Solar. Presente, profesor. ¿Está? Sí, presente. Allá. Torres Ramírez. Torres Ramírez. Presente, profesor. Vargas Pacheco. Presente, profesor. Peramendi. Presente. Peramendi. ¿Cómo está? Pilches. Presente. Zambrano. Presente, profesor. Ok. Perfecto. Perfecto. Vamos bien, vamos bien. A ver. A ver, ¿quién no le salió? A ver, alguien dijo que no le salía. A ver. Espinosa, ¿puedes compartir tu pantalla, por favor? Sí, perdón. Por favor, ayúdanos. A ver, para limitar la clase. A ver. ¿Qué base de datos están utilizando? ¿La DVD de la Universal, la que acabo de compartir? ¿U otra? Sí, sí. No, el DVD de Universal, profesor. Ya, perfecto, ya. A ver, no veo, se está compartiendo, yo no veo. ¿El resto ve? ¿O es mi pantalla? Sí se ve. Entonces es mi computadora. Sí se ve la pantalla. Ya. Perfecto, ahora sí. A ver, ¿cómo hacemos? Yo acá en conexión creo que he estado ya talajeado. A ver, vamos a ver. Profe, es el Teams, porque a mí también me salía poner dinero antes. Es el Teams. Ah, ya. Entonces, no soy yo. Entonces, ya. A ver, comparte, por favor. Ya, por favor. A ver, veamos que se visualice. A ver, vamos a ver. A ver, acá hay un signo más. ¿Funciona o no funciona? Nada, ni por qué hago Zoom, ¿no? A ver. A ver. No. ¿Puedes mandar la captura de pantalla en el chat para ver qué es lo que te sale? Ya, para más o menos auxiliar, auxiliar, mejor dicho, más o menos indicar. El resto de compañeros, si ve su pantalla y su compañero, ¿cierto? Yo sí no lo veo, honestamente. Ya. No se encuentra en la base de datos. Dice que no se encuentra el cubo en la base de datos, señor Sal. Ah. Ya. Primero, 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 lo que vas a hacer es ir al análisis service del SQL y bórrate el cubo. Bórrate el cubo. Ya. Bórrate el cubo. Eso es lo primero que vas a hacer. Ok, profesor. O sea, vas al SQL, o sea, vas a tu SQL y en tu SQL entras a la conexión análisis service. Búscate el cubito que está ahí. Si no hay cubo, no hay problema. Pero si existe cubo, bórralo. No, no. Ya. Ya. No está. Ahora, en tu caso, viendo el error en la parte superior izquierda, si te das cuenta, el error es porque no ha conectado al servidor. No ha conectado al servidor de análisis service. Por ahí empezamos el error. Ya. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿No tienes modo multidimensional? Tu SQL. ¿No tienes modo multidimensional? Cuéntame. Creo que no, profesor. Ahí le mando una foto de la captura. Ya, porque tiene que salir un cubito. ¿Es correcto? Sí. Es correcto. No te tiene que salir por allí una... Una tablita, una ventanita. ¿Alguien cambió de modo multidimensional a... Ese es el modo tabular. De modo tabular a multidimensional, ¿alguien algo ha hecho? Hello. Para hacer eso, profesor, tiene que eliminar la sesión que tiene actualmente, pero... Y desinstalar el land of service para volver a reinstalarla nomás. Ahí está la solución, Espinosa. Ahí tiene el consejo. O sea, tienes que quitar esa instalación de modo tabular e instalar nuevamente, pero modo multidimensional, el análisis service. De ahí parte. El cubo no va a funcionar. Perfecto. El cubo, acuérdense para todos, cuando yo voy a crear un cubo, la configuración del análisis service del SQL, ojo, del SQL, tiene que ser multidimensional, modelo multidimensional, no modo tabular. Si lo pusieron tabular, no te va a decir que la computadora así bien está mal. Tú te vas a dar cuenta cuando quieras hacer el cubo, que es lo que estás viendo ahorita, ¿no? Entonces, el símbolo o el icono, como quieran verlo ahí, tal como la imagen muestras, que está delante del servidor del análisis service, no es un cubo. Si te das cuenta, es una tabla, ¿no? Ves ahí como una tabla, ¿no? Como una vista. Entonces, tenemos que trabajar nosotros con cubos. A ver, trata de corregir esa parte, estimado. Ahí está, tu compañero te está diciendo cómo hacer la solución. Donde dice, reparar, no, vas a ir a quitar, vas a ir a quitar. La persona dice, quitar, hazle el procedimiento, por favor. ¿Estás haciendo ese procedimiento? Sí, profesor, ¿podría compartir? Ya. Sí, compártelo más para que el resto de tu compañero vea, así yo no tenga acceso a visualización por el tema de conexión. Voy a tener que subir un árbol, creo, para que agarre más el internet por acá. Ya. Lo que pasa es que ahorita estoy en Guaral, por si acaso. Estoy acá en mi tierra, en mi chacrita. Ya. Y acá tengo un par de cerros a mi costado. Solamente espero que no haya huayco nomás. Como el año pasado se cayó huayco. Y me voy en clase con huayco y todo. A ver. Ya. Entonces aquí... Lo estoy reinstalando nuevamente, pero sin eliminar el anterior. Claro, pero ahí, si te das cuenta, sale una nueva. Ahí te sale una nueva. Ahí, ¿qué dice? Especificar la serie. No, eso no tienes que hacer, ¿ah? ¿Eso te sale, estimado? Sí, cuando presioné el reparar. No, es que la cosa es que tienes que meterte al servidor donde ya está instalado el Analyzer y no entrar a uno nuevo. Tienes que entrar al servidor que ya has creado. O sea, donde dice agregar nueva... Claro, acuérdate que tienes que seleccionar la primera opción que dice agregar o eliminar nuevas configuraciones. Tienes que estar al de quitar. ¿Cierto? Sí. Profesor, comparto para que vea cómo lo hago yo. A ver. Ya. Comparte, por favor. A ver. Así no lo vea. Ya. Comparte a ver para que lo puedas comprar. Para que pueda ver tu compañero. A ver, comparte. ¿Se puede ver? Yo no, pero si el resto lo vea yo no tengo ningún problema. El tema es que todos vean. Para poder instalarlo yo me voy acá al panel de control. Me busco aquí SQL 064 bits. Espera un sequito. Aquí estoy poniendo que porque no estoy instalando nada. Le vas a desinstalar o cambiar. Y tiene que botar esta cosita. Le vas a clic aquí, quitar. Espera que cargue esto. Y aquí tienes que buscar tu esto. Si tienes otro servidor te va a aparecer acá. Si no, eso es lo único. Le da siguiente. Y aquí le das a tu análisis service. Y le pones siguiente. Y le tienes que poner cómo desinstalar todo eso. Y aquí ya le pones quitar. Si ya lo quieres instalar, ya lo quitas y lo vuelves a reinstalar nuevamente. Pero dándole esta vez en el botón multidimensional. Ahí, ya entendí. Yo cancelo todo porque se me hace un malogra ahorita. ¿Lo clara, estimado? Sí, profesor. Justamente ya lo estoy realizando ya. Muchas gracias. Perfecto. Ya. ¿El resto cómo va? A mí me preocupa el resto. ¿El resto cómo va? Hola. Si no hablan es porque imagino que a todos les salió el resto del cubo. A ver. Ah, esto es el express, pues. Mal. Tampoco. Yo les dije que tiene que tener el SQL Developer. Ahí está el detalle, chupitás. Hola. Hello. Profesor, pero cuando desinstalo me sigue instalando el express. No, pero tienes que instalar el developer, no el express. Claro, lo estoy desinstalando y tengo acá para instalar el... ¿Cómo se llama? El developer, pero me sigue instalando el express. Y ya. Vamos a ver eso. Ya. Está bien. Tienes que instalar, como tú dices. ¿Alguien más tiene percances con el tema ese del... del cubo? Por favor, hable hoy. Sí. ¿Estamos? Hola. Doctor. No, pero no nos vamos a... 1 No. 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 Bueno. Bueno. Hom, people. Vamos a ver. Mira. Bueno. Gracias. Gracias. Ahora sí. Hola. Ya, a ver. A ver. La evaluación continua va a tener el siguiente giro. Primero, han utilizado ustedes su base de datos de Tureworks, que ya lo tienen descargados. Ya, ya la vez pasada crearon ustedes unas dimensiones. Ahora yo les he pedido estas dimensiones nuevas. Hay dos. Dimensión producto, dimensión tiempo. Tenemos la tabla de ventarios, que es la tabla FAC, Product Inventory. Esta es la tabla FAC. Ya. Los campos están acá definidos. Ahí está para que puedan ver quién es Primera y Quí, cuál es la llave externa. Ahí están, ¿no? Ahí están los campos. Ahí está el tipo de dato. El tipo de dato. La longitud de cada campo. Ahí te lo he puesto. O sea, más ya no te puedes equivocar acá. Te lo estoy dando para que puedas mapearlo. Ahí están los tres objetos. Después de haber hecho el modelo de datos, vas a crear el proyecto ETL para poblarlo. Vas a poblarlo. Tienes que poblar de todas maneras. Después de haber poblado, viene la siguiente actividad, que es la validación de la carga de objetos, que es esta de acá. Ya. Eso, acuérdense que la vez pasada estuvimos haciendo ejercicio de validarnos. O sea, tienen que verificar la cantidad de registros. Yo he puesto acá algunos registros que deben estar insertados en esas dimensiones y tabla de hechos. Para la versión 2014 y 2019, la cantidad de productos es 606 registros. No te puede salir menos ni más para la versión 2014-2019. Profesor, para 2020, 22, 21, se tiene que mantener o te tiene que salir más registros. Pero no te puede salir menos, por si acaso. Menos. En la dimensión tiempo, la cantidad de registros es 3.652. Que obviamente coincide en las dos versiones, 2014 y 2019. Profesor, ¿puede salir más en la versión 2022? Claro que sí, puede salir más. ¿Ya? Pero no puede salir menos, por si acaso. No puede ser menos. ¿Ya? Aquí también está de la tabla FAC. Acá están algunos ejercicios. A lo mejor dicho, algunos registros para que tú lo puedas buscar rápidamente en tu SQL cuando tú quieras hacer consultas, ¿no? Para que te puedas guiar qué valores son los que tienes que extraer, ¿no? O tienes que cargar. Después de ello, vas a realizar el cubo. Ahí está el cubito. Ya. Aquí está el cubo. Si te das cuenta, solamente cruzo dos dimensiones. La fecha. Bueno, solamente son dos dimensiones que estamos trabajando. Fecha y producto. Y acá está el cubito, ¿no? Bueno, el cubo puede tener otro nombre, pues, ¿no? Yo lo he hecho con la base de datos DB2L 2019. ¿Ya? Una base de datos que tengo ahí. ¿Ya? Ustedes pueden hacerlo. Ustedes le van a poner acá S03. No sé, el nombre que usted quiere conveniente al cubo. La estructura de los atributos está acá, mira. Acá salen los campos que yo estoy colocando para hacer mi cubo, ¿no? Estos son los campos que quiero visualizar. Estos son los campos que quiero visualizar de la visión producto. Y estos son los campos de la tabla de hechos, ¿no? Unit codes, unit in, unit out, ¿no? Este ejercicio corresponde, pues, a ver el inventario. Ya, el inventario, ¿no? De una tienda, ¿no? Aquí está. Y acá van a ver ustedes el total, ¿no? 2010, 11.051. 2011, 60.086. Ya, más no te puedo dar. Ya, si te sale hasta aquí la data, tu examen está bien. ¿Está claro? Para que no haya dudas. Hola. ¿Estamos ahí? ¿Alguna consulta? Sí, entendí, profesor. ¿Alguna inquietud? Perfecto. Ahora, ¿cómo se presenta? ¿Sí? Está todo claro, ¿cierto? Más no te puedo dar, pues. Te hago todo el esquema, toda la definición, hasta de cómo tiene que salir el resultado del examen. Ya por ahí ya no, ya ustedes sacan su nota. En otras palabras, traten de llegar a este cuadro. Bueno, el objetivo de tu examen es que llegues a este cuadro. Profesor, pero yo tengo 2022, ¿puedo ver más registros? Ya, te pueden salir más valores, pero no te puedo salir menos que esto. No te puedo salir menos. Bien, ¿cómo es la presentación de la evaluación continua número 3? Bueno, ya saben la metodología. En una carpeta comprimida, y ahora ya no van a colocar el día, van a colocar solamente de la persona que envía. Si es profesor, pero somos 5 o 4 en el grupo, ya solamente de una sola persona. ¿Para qué no se chanque el ejercicio? ¿Para qué no se chanque el archivo? Mejor dicho, la carpeta. Entonces, vas a colocar ese 03 guión, el código de la persona, en este caso, el código del estudiante. A esta carpeta le vas a añadir el punto back, en este caso del modelo multidimensional. Vas a agregar el proyecto de TL. Vas a agregar el cubo. Ahí vas a agregar un nuevo proyecto, el cubo en este caso, ¿no? ¿Qué hiciste? Vas a enviar el archivo a mi correo. Con el asunto, le viene a E03 martes. Ya no vas a poner acá VI, bien inteligente. No, martes, así martes, para saber qué son del martes. Y si la evaluación continua es grupal, acá lo voy a colocar así, para que lo vean así, lo voy a marcar. En el cuerpo, ojo, no vas a venderlo como archivo. En el cuerpo, ¿no? En el cuerpo, ¿no? Donde ustedes escriben el texto, ahí colocan los integrantes, la lista de integrantes, ¿ya? Fecha de entrega, 21 de marzo. O sea, tienes hasta el jueves para presentar el trabajo. Máximo, a las 6 de la tarde, 18 horas. ¿Alguna consulta? Hola. ¿Estamos? ¿Estamos ahí? Esto lo voy a subir al EVA en unos momentos. Pregunto, ¿tienen dudas, inquietudes con la evaluación continua? Imposible. No se puede. No se puede hasta el sábado ni hasta el viernes, porque son bastante personas. Son prácticamente 33 estudiantes en este grupo. Hay personas que se han incorporado, ¿cierto? Hay personas que se han incorporado aquí, los leo, los escucho. Hola. Hello. Me parece que hay personas que se han incorporado acá. ¿O no? En otros grupos sí he tenido personas que se han incorporado. Yo sé que tienen otros exámenes, muchachos. Tienen otros exámenes. Sé que tienen otros cursos, pero mi curso empieza hoy, estimado. Ya es suficiente con darte plazo hasta el jueves para que avancen, ¿no? De la madrugada, de la noche. Viernes hasta las 3 de la mañana, pero viernes no se puede, hijo. Solamente hasta el jueves. Hasta el jueves. Ahora, el máximo de integrantes, bueno, hemos mantenido, pues, que es hasta 4. Ya, porque este no es, pues, un pelotón, pues, no va a ser, pues, hasta 8, hasta 10, por grupo, no tiene sentido. Máximo hasta 4. Profe. Sí, te escucho. El anterior, también dijo que era 4, pero yo le pedí un favor si fueran 5. 5. Por Dios. Terrible, Iván. ¿Qué haces, Iván? Para mí que esa persona está pagando el pollo a la brasa. ¿Qué está pagando? ¿Qué hace? ¿Qué hace? 5 personas. ¿Y está en clase o no está? Sí, está. ¿Está por ahí? A ver. ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, que se hagan presente. ¿Participa en las clases? A ver, ¿quién es? ¿Participa en las clases? Porque lo más seguro es que no participa. Hola. Tampoco se responde. Hola, el quinto, el quinto integrante. No hablan, ¿ves? Tampoco habla. Tampoco habla, Dios mío. Pasado. Pánico escénico. Ya. Vamos, ya, procede, procede. Ok, por favor, gracias. Pero que participe, pero que participe. El tema es que participe. No agarrar la mano dura, sino por favor. No tiene sentido de que lo agregue. No, acá al final, quien se perjuve es uno mismo. O sea, puede decir, ah, tengo mi notita, todo lo demás, ¿no? Pero, honestamente, al final, uno mismo se engaña, muchachos. Ya, al final, no aprende, y como voy a repetir, pero estas oportunidades que están, que están, que están hoy día viendo en ese curso, este, es uno de los temas que más solicitan en el campo laboral, ¿no? Es uno de los puntos que más solicitan, estoy diciendo, por experiencia. Entonces, este, traten en lo posible, este, nivelarse en los cursos, por favor, traten en ello. No es difícil, muchachos. Sí que les sé que les va a costar, porque obviamente tienen que investigar, están ustedes en un ciclo en donde, obviamente, pues, tienen que responder a varios cursos, y eso es parte del proceso de maduración también de ustedes. En el trabajo, en el trabajo, no te van a, no vas a poder hacer eso, ¿no? en el campo real, hoy sabes que damos un día más, ¿no? Porque ahí trabajan con un presupuesto, se trabajan con un presupuesto de tiempo, de horas asignadas, de recursos, ¿no? Los que han llevado, pues, el curso de gestión de proyectos, se van a acordar, pues, en la parte de la asignación de recursos humanos, ¿no? En la calendarización de tareas, los entregables, ¿no? Se supone que allí no puedes hacer eso, pues, ¿no? Porque obviamente hay un cronograma de trabajo, y si se mueve el cronograma de trabajo, cuando tú mueves un cronograma de trabajo, ese cronograma de trabajo puede incurrir también que se incrementen los costos, ¿no? Y obviamente esos costos son los que la empresa no quiere incurrir, obviamente porque lo tiene que, tiene que retribuir, bueno, a esa parte, a menos que, a menos que sea un tema, pues, ya crítico, que escapa, pues, ¿no? Que escapa, que escapa a nuestras manos, por ejemplo, pues, un apagón, pues, un apagón mundial, se fue la luz, se fue el internet en todo el mundo, y a balas te digo que me presentes el examen miércoles, pues, ¿no? Vamos a estar más incomunicados. ¿Me dejo entender, ¿no? Hola. Sí, ¿no? O sea, por favor. Entonces, esfuérzense muchachos, sé que por ahí, este, sí, chupitás, cuéntame. Tengo una, tengo un problemita ahora. He desinstalado lo que es el SQL, he vuelto a instalar el otro, me han creado dos carpetas similares, pero lo que es el programa en sí, no me lo aparece. ¿Cómo que no te aparece? Tengo varias carpetas que se han creado, miren, el paso por el chat. Simán, no recuerdo, en las instalaciones SQL se descarga un paquete, el instalador. ¿Es correcto? Ya, pero ya, sí, sí, pero lo que él está haciendo, lo que está indicando, ya, mira, si te das cuenta, la que hice 15, es la versión 2014, la que hice 16, supongo que es la versión 2019, perdón, la 15 es la versión 2019, y la 16 es la 2022, o una versión más allá. Así es, por su caso. la última carpeta que tiene un número más, que obviamente va a tener diferenciación, es la que va, es la versión 2022, es la versión 2022, la 15 es la versión 2019, ¿sí? ¿Te ayuda en esa parte? Algo. Pero ahí está la carpeta, en esa carpeta, en esa carpeta, cuando tú haces, lo que pasa es que no haces desinstalado de todo el SQL, si te das cuenta, mantienen las particiones, sí, ese es el detalle. Claro, esas particiones las he desinstalado, por medio de esto, del mismo programa, pero no, ¿cómo se llama? Como digo, el acceso a la aplicación no se ha borrado. No, pues tienes que instalar, instálate el Manage M 2022, pues ahora. Claro, eso es lo que me he instalado. No, pero si reinicia tu máquina, debería aceptar, hijo. Debería actualizar. Ya, pero estás instalando el 2019, no, no, y sale, no, y sale, entra, no, pero entra, entra al 2022, entra a la, a la página del, de SQL Developer, ponga ahí Manage M 2022, download, y ahí te va a salir. No hay forma, te tienes que actualizar ahí. Tiene que salir. correcto, correcto, Torres. No, pero lo puedes hacer posteriormente, o sea, cuando tú cargas la instalación, la vez pasada, mandaron la ventanita, ¿se acuerda cuando ustedes agregaban el análisis service? Debajo había el símbolo, en la tercera opción, cuarta opción, estaba ahí la opción agregar Managing SQL, ese es el que tienes que tener en el instalador. ¿Has revisado tu página de internet? Así sale, a ver, mira, acá, download, Manage Mee, Mac, Mac, acá estamos, este no, este es el data tools, el data tools, yo quiero el SDT, este acá es, ese es el SDT, yo quiero, la instalación, instalar, instalar, SM, SQL, MS, 2022, SQL. Yo le envié al profesor, una hecha de eso, de ese mes. ¿Así? Sí, acá está, ya, justo mi pantalla, ahí está, mira, ahí está, y ahí tienes para descargar justo la versión 2022, por acá está, por ahora, por ahora, por acá tienes el, hay varias formas, pero tienes que instalar esa versión, perfecto, ahí está, entonces, tienes que hacerlo de esa manera, hijo, ya, por favor, entonces, con las recomendaciones de la evaluación continua, creo que ya no hay problema, ya todos están alineados, lo que sí me gustaría, en esta media hora que queda de clase, que las personas que nos han salido el cubo, por favor, inténtenlo hacerlo, ahora en este momento, para poder, este, de repente, revisarlo, ayudarlos a que todos lleguen a concretar el cubo, pues, ¿no? ahí está, te están pasando, ah, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, A ver, ¿te dio el mensaje o no? Nadie más tiene problemas, o sea, ¿todos les ha salido? Sí, claro. ¿Scotty, dónde está? ¿Scotty está presente o nada? ¿Scotty, cómo vas? Cuéntanos. Vamos bien, profe. ¿Te salió el cubo o qué fue? Cuéntame, a ver. Cuéntanos, cuéntanos. A ver. Ya falta poco, ya. ¿Te falta poco? Ya. Ya. Perfecto. A ver, instala, por favor, instala. Lo sé, mucho más. Así. Lo sé. Lo sé. Lo sé. Lo sé. a ver ¿cuál desinstalas? a ver tú tienes que desinstalar la versión 2019 pero puedes tener más de una instalación sin ningún problema la versión 2019-2022 puedes tener la 2 pueden trabajar la 2 en paralelo, claro hola ¿escuchaste? sí, puedes trabajar con las dos sin ningún problema, pero si estás instalando la última como dice, la 2022 procura que sean las instalaciones correspondientes a lo que se va a pedir para este curso ¿la versión 2022 ¿de cuál? ¿del SQL Server o del ¿cuál necesitas? ¿cuál es? ¿cuál es? Aquí estás a developer No hay express developer Y acá está la versión 2022 De frente no, esta es developer Esa es la que tienes que cerrar Es el pack Ramos, a ver Ramos ha mandado una foto A ver, ahí te ha pasado la link A ver Ramos Correcto, ahí está Ya, pero ojo, 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 ojo Lo que ustedes van a mostrar En las tablas dinámicas en el browser Cuando hayan procesado su cubo No van a mostrar los datos así como lo estás colocando Estimado, o sea, ahí tienes que mostrar los datos globalizados Cruzados por año La primera columna tiene que ser Una de las dimensiones del tiempo Año, mes Semana, trimestre No puede ir así porque se abre demasiado No tiene sentido ver así, mejor lo veo en Excel ¿Sí? ¿Está claro? ¿Entendiste esa parte de este, Ramos? A ver, para que vean acá mi cubo Acá está mi cubo Acá está mi cubo Acá está mi cubo Explorar Acá está mi cubito Voy a explorar mi cubito Un momentito Ya Entonces acá voy a explorar Y acá si te das cuenta, ¿no? Tengo mi dimensión tiempo Y bueno, no hay nada acá Debería tener Voy a ver mi otro cubo ya Archivo Abrir Proyecto solución Mi otro cubo ¿Dónde está mi otro cubo? Creo que el 14 Creo que esto funcionó A ver, esperamos unos segunditos Que cargue mi proyecto Ahí está Mi cubo Acá está Debería Universal Explorador A ver Acá está mi Suri FAC Ingreso Ahí está Dimensión tiempo Ahí está Por ejemplo, año Y el total O sea Esto es lo que Obviamente se ve así O sea No tengo que ver Tantas filas Porque al final El cubo es para poder Tener así Cuadrada la información Totalizada No es que voy a visualizar Ya Este La información De manera independiente Por lo general Se hace de manera Agrupada Así agrupada No quiere ver año Perfecto Pero lo vemos por trimestre Por ejemplo Ya Pero igual Tiene la información ahí Resumida Esa es como se ve La información Ahora Otra característica Otra característica Es que La vez pasada Yo les expliqué Cómo hacer la conexión Remo Externa Perdón Desde el Excel Sin necesidad salir de aquí Tú te vas al Excel Mira Acá tú tienes la opción De llevarlo al Excel Por acá está el Excel Acá está el Excel Analizar en el Excel Clic Y lo que va a hacer Es llevarte este cubo Que está acá Y te lo lleva el Excel ¿No? Habilitar Le digo Y ahí está Directo Sin hacer conexión Nada Acá en total Valores Siempre va a ir acá La parte de los valores Los totales Y en fila Columnas Acá pues según Mida mitad la dinámica Voy a poner por ejemplo El año El año aquí Y ahí tengo ¿Ves? Ahora quiero ver Columnas acá Cosa que En el En el análisis Service Del SQL No lo puedes ver Por ejemplo Quiero verlo por trimestre Trimestre acá Columna Ahí está Ahí sí lo ves así En cambio Si tú lo vas al cubo Tú pones Este año Ya Trimestre Ya Y pones el total ¿No? Pones mostrar Y no ves esa Esa tabulación Pues ¿No? ¿No? Así como acá Lo ves así Plano Tú lo ves plano Aquí lo veo En forma de cubo Pues porque lo veo Acá en eje En tres ejes Eje 1 Eje 2 Y el eje 3 Si está arriba Pues ¿No? Que es el caso de acá ¿Ves la diferencia De los De las dos maneras De representar los datos ¿No? Pero al final Viene a ser lo mismo Solamente que acá No te muestra vacío Pues Acá te muestra tal cual ¿No? Acá por ejemplo Te muestra Que no hay trimestre 3 y 4 Para el año 2016 Y acá no hay trimestre 3 y 4 Si te das cuenta No hay Pero está vacío Acá abajo está No hay Por la pura Colocar 2016 3 2014 Vacío Vacío Porque no hay nada Cuantificable Por esa razón Lo saca Es lo único Diferente que te puedo decir ¿Está claro? Hola ¿Sí? ¿Está claro con esa parte Estimado? Perfecto Ramos A ver Un minutito Por favor Gracias Gracias. 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 Profesor, disculpe, está hablando, porque no se le escucha, está apagado su micrófono. Hola. Uy, estoy hablando como loco, ya. Pensé que nadie me... Ya, a ver, este... Voy a subir el archivo, ¿cierto? Es lo que me dice, ¿cierto, Vargas? Hola. Sí, profesor, para ir a la base de datos. Sí, sí, sí. Sí, sí. Las dimensiones, dirás. Para ir a la mano las dimensiones. Sí. Ya voy a subir el archivo, comencemos acá. La mano... Justo a esta hora, terrible la reta. Está lenta. Ya te... La próxima va a estar en un árbol, ¿eh? Como sea otra, pero trepado. A ver, a ver, gestión de información, cama, solución, intenciones y negocios. Toma materiales, asistencias, materiales, materiales. Ya, estamos aquí. Pasamos acá. Logro. Tres. Semana diez. Y acá tiene que ir la evaluación. Acá está, la evaluación continua. No, agregamos modificio. Agregamos acá. Añadir. Ahí está. Ponemos acá archivo. Ponemos nombre. Evaluación. Uy. Que haya evaluación. Continua. Tres. Ponemos acá el archivo. Seleccionamos. Me avisan si ve, por favor. Me avisan si lo reflejan. Subir este archivo. Aguardar cambios y regresar el curso. A ver. Listo. Ahí está. Estamos. Nos vemos. Hello. Sí, profesor. Ya. Perfecto. 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 ¿Alguna consulta aquí? ¿Algo adicional? Espero sus comentarios. ¿Ninguna? ¿Alguna consulta aquí? Tranquilos, van a ver que ustedes hay algunos campos que están vacíos, no toda la data, no toda la tabla, mejor dicho, se va a poblar con ciertos valores, algunos valores van a viajar. Lamentablemente el query es así, ¿ya? El query es así. Pero no creo que tenga mucha demora, no creo que se les complique. Obviamente, por esa razón es importante que trabajen. Este. Claro, te vas a graduar todavía cuando termines el CIDE, hijo. Falta que termines el CIDE. Falta que pases el curso del CIDE donde yo voy a estar. Bueno, espero estar para el próximo módulo. El primero de abril arranco el CIDE con un nuevo grupo. Esperemos que estén bien informados justo en ese curso porque para llevar el curso del CIDE de minería y datos tienen que haber pasado el curso de soluciones, inteligencia y negocios. Bien. No hay nada, ningún comentario adicional. Antes de pasar a retirarnos, por esta vez salimos temprano para dejarles el tiempo suficiente para que puedan ustedes avanzar, puedan ustedes, entre ustedes, coordinar cómo se van a juntar, cómo no van a resolver, cómo van a planificar, etcétera, etcétera. ¿No hay ninguna consulta? ¿Todo claro? Todo claro con el agua, profesor. ¿Todo claro con el agua? Excelente, Excel. Hasta las seis. Ahí dicen en la evaluación continua. Jueves hasta las seis. Ya, jueves hasta las seis. Traten de avanzar, por favor. No pierdan tiempo. Coordinen, por favor, desde ahorita. Queden para que se reúnen de repente en la noche, en la tarde, no se ponen avanzando. Un grupo de repente avanza las dimensiones, va haciendo el cascarón, el otro va empezando a hacer el query. Arman. Divídanse las actividades. Planifíquense, muchachos. Es un equipo, ¿no? Los que están haciendo trabajo grupal. Profesor, somos dos. Tienen que hacerlo, muchachos. Y el que está solo, obviamente, doble trabajo. Tienen que dosificar sus energías para que puedan, obviamente, salir victoriosos en esta evaluación continua. Desearles de todo corazón, muchachos, que den una buena evaluación continua 3. Es determinante porque, obviamente, tiene un mayor peso, ya, al curso. Y espero, pues, en la siguiente semana estar con ustedes celebrando sus resultados. Nos estamos viendo. Muy buenas tardes. Uy, de ese profesor. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Y fija, profe, antes de que se vayan. Gracias. 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 Gracias.